hola amigos yo soy Luis y esto es solo 4players, hoy seguimos con stage of the gate 2 y nada vamos a seguir haciendo misioncillas y mejorando la base que todavía no lo tenemos a tope así que nada vamos a empezar el capítulo bueno pues vamos a empezar tenemos un nuevo compañero ahora así que vamos a equiparle bien a ver qué lleva ahora mismo no lleva nada vamos a pasar de la mochila de 7 la mochila de 7 no me gusta nada o sea o una mochila de 8 para lutear bien o una mochila de 6 para ir ligero pero las mochilas de 7 me parecen una mierda de hecho las tiro todas y ya está vamos hasta ahora estoy usando siempre las de 8 porque todavía tengo que lutear mucho vale cuando ya esté más o menos bien de todo empezar a utilizar las de 6 y a ver a este vamos a ponerle armas que arma lleva esta mierda a ver es que balas tío siempre el problema de siempre de las balas esta comida de carne creo que es la comida que me dieron los caníbales la voy a tirar tío no me fío nada creo que es comida de mierda analgésicos débiles tengo un montón de analgésicos voy a tirar esto también para ganar algunas piezas y esto también fuera hay que tirar basuría de vez en cuando y a ver a este le voy a dar un libro de jardinería tengo sólo uno venga porque quiero que sea jardinero me hace mucha falta tener un jardinero a ver vamos a aprender ya la jardinería usar pues nada ya tengo un jardinero súper útil vale con esto en teoría puedo utilizar ya esta acción y ganar mucha más comida un 50 por ciento como tengo dos hidroponía si lo uso en los dos a la vez tendría como una hidroponía gratis o sea ganaría más tres de comida no lo voy a usar todavía porque estoy en positivo y no me hace falta pero si meto más gente en el grupo podría tener hasta más tres o sea podría meter a tres personas más utilizando esto las dos hidroponías y seguir en positivo de comida vale el único problema serían las camas que ahora mismo sólo tengo una libre pero puedo todavía aumentar el cuartel que todavía no lo hemos hecho vamos que tengo espacio para llegar por lo menos voy a llegar hasta 12 personas creo si me pongo podría tener camas y comida para 12 yo creo creo no sé si voy a llegar a tanto pero sería muy guapo llegar a 12 vamos a cogerle un arma secundaria que no lo he puesto del calibre 22 y en esta pues ya está equipado este ya tenemos un nuevo personaje antes lo que voy a hacer hoy lo primero voy a cogerme un puesto de materiales donde sea vale creo que me cojo uno por aquí este de aquí por ejemplo porque esto puede que sea temporal pero de momento estoy en negativo y no quiero estar negativo quiero materiales además para construir todo lo que me falta tengo que gastar muchos materiales así que esto me urge mucho no tengo más bueno tengo la misión está del de don y tal de ir aquí bueno eso lo haré después pero primero voy a cogerme este puesto va para allá voy a coger un coche el que sea la norma que es la mejor misión nueva supervivientes bueno mira está cerca vale puedo ir a ver qué puedo ir a hablar con ellos sí espérate que voy solo no a viene gracie a gracie igual dejo que descanse tampoco cansada vamos a coger a otro quien sea me da igual a ver quién es esta serida pues está bien no serida venga que me acompañe serida acompáñame y al ser siete además ya tengo más trabajadores con lo cual genial me gustaría coger coches guapos guapos vale una furgoneta por ejemplo de hecho estoy pensando en ir andando a algún lado o bueno puedo cambiar un coche por otro también para no ir andando vamos primero a hacer esto a ver tengo que ir para arriba que debemos ir más rápido porque que viene un zombie salvaje o que no viene un tontín de nada bueno vamos a ver qué quiere el superviviente este de por aquí a ver si le podemos ayudar por aquí vale hablar con dana mira esto no está registrado de paso registra por la casa está en el piso arriba los residuales mataron a una persona amiga y deben pagar por ello no puedo encargarme sin ayuda pero contigo a mi lado podría obtener mi venganza los residuales qué cojones son los residuales o sea son otro grupo nuevo o sea que si le digo que sí vamos a atacar a un grupo de personas que se llama los residuales y que no sé dónde están nada paso de matar a gente así porque sí no creo que te voy a decir que no paso de ti adiós adiós este tío es hispano vamos a lootear por aquí vale no hay nada vámonos vale ahora vamos a por el puesto avanzado de materiales que lo quiere tener ya aquí hay un no un aullador menos estamos cerca de la base y si puedo ir despejando un poco pues ni tan mal siempre y cuando no me desgaste demasiado además que el puesto de materiales que tengo actualmente está muy mal situado porque está justo al lado de otro de municiones y los quiero más dispersos para tener puestos de avanzados en todas partes y dos juntitos no merece la pena vale es aquí bien aquí hay un zombie hostia es verdad que voy con un arma muy contundente bueno da igual vale he despejado vamos a coger esto a ver dónde está la banderita tío hola aquí que no lo había reclamar puesto avanzado confirmamos y además lo voy a upgradear del tirón lo upgradeo del tirón quiero que esto me dé más dos e incluso igual lo subo a nivel tres porque es de ya puestos ahora mismo de quedarme con uno de estos dos prefiero quedarme con este que acabamos de coger porque está situado en una zona donde no tengo nada vale entonces prefiero quitarme este que está justo al lado de las municiones y quedarme con este de aquí aunque bueno igual es mejor este que habíamos dicho el otro día vale que está aquí arriba eso sí que es cierto o sea que igual sería mejor coger este pero bueno de momento a nivel tres no sé si lo voy a subir pero a nivel dos ya seguro ya está así ya me da más dos de materiales al día con eso ya me pongo en más uno me pongo en más uno simplemente que tampoco es que vayamos sobrados pero bueno al menos ya está en positivo otra cosa me gustaría subir voy a mejorar creo que el de medicina está cerca de la base pero es que igual lo muevo a otro sitio ¿sabes? por ejemplo por aquí abajo tener un puesto de medicina sería bastante interesante despejar algunas infestaciones estaría bastante bien para mejorar la moral es otra de las cosas que habría que hacer ah una cosa ya tenemos instalada la modificación esta de equipo bioquímico vale entonces con esto podemos fabricar aquí en la enfermería crear artículos bioquímicos y podemos hacer esto granada gaseosa dinchado esto cuánto me cuesta cajas de químicos combustible vale es caro pero voy a hacer unas cuantas de estas una porque con esto podemos acabar con núcleos de la plaga súper rápido vale dos voy a hacer tres de momento porque no me quiero quedar sin gasolina lo demás me da igual muestras de plaga tengo de sobra químicos tengo bastantes vale hago tres con tres granadas de estas te cargas un núcleo así rapidísimo vale vale a ver que más cosas podríamos hacer puedo hacer ya también granadas de ternita y granadas de combustible ves que esto también gasta mucho combustible tío es que todo lo que sean granadas gasta combustible por eso necesito un puesto de combustible vale creo que voy a volver para casa tío voy a volver para casa porque quiero hacer la misión de dom ahora mismo para seguir avanzando en mi plan de base de mejora de base que es lo más importante ahora mismo este es un yugue un yugui necesito coger a don y hacer su misión de de verlo del puesto avanzado ese vale matamos unos cuantos zombies de la que vamos para allá vale listo vale entonces vamos a coger a don donde está don estás bien si vamos a coger a don hacemos su misión habla con gracie sobre su descubrimiento vale tengo que ir con gracie gracie está ya bien tengo muchos puntos de influencia me voy a gastar en mejorar el puesto de municiones a nivel 3 me gasto 5 de materiales no no puedo me quedaría con 0 me quedaría con 0 de materiales es que tengo un déficit grave de materiales ahora si conseguimos lootear algo de materiales a ver selida tú quédate aquí voy a coger a gracie gracie aquí a ver gracie vamos a hacer tu misión la misión de jefe militar entonces tenemos que ir a donde comerciante errante que le den donde hay que ir aquí eso es vamos a acabar con este núcleo de la plaga vamos a equiparnos bien vamos a coger las granadas que he fabricado de gas hinchado donde están granadas de humo no bengala también tengo que coger una bengala voy a coger las 3 bengalas y las 3 granadas de humo donde están granadas gaseosas de hinchado ah que cada uso de producción de granada me daban 4 entonces tengo un montón de granadas de estos para romper con 3 yo creo que ya me cargo un núcleo de la plaga creo que debería ser suficiente vale voy super cargado de cosas vale con esto debería ser suficiente entonces vamos a coger el coche y vamos a cargarnos el núcleo de plaga pero igual disparo un poquito aquí un poquito al tumtum para cargarme esa horda para que vengan venga venid para acá a ver voy a disparar para que para que no me dejen tocada a Gracie antes de la misión vale prefiero gastar dos o tres balas que si no me tengo que ir con Gracie ya tocada a ver te han hecho daño le han hecho un poquito de daño si bueno no demasiado nos vamos en el varón me encantan los nombres de los coches Norma Norma la loca el varón Norma el varón hostia es un un aullador ahí está muerto venga monta un salvaje tío a la mierda el salvaje hostia es que es una horda esto vamos a acabar con la horda aunque me daño un poquito el coche a la mierda ahora sí ya nos vamos por fin media hora después de vez en cuando me dan suministros de cosas tío o sea eso depende de los bonus de héroes que tengas y esas cosas que en real es basurilla pero bueno y aquí estamos tío núcleo de plaga por aquí aquí está aquí está aquí está no pero espera vamos a acabar primero con el núcleo de plaga antes de hacer la misión de Gracie el núcleo de plaga es este aquí a la derecha vale es aquí voy a iluminar dentro que dentro siempre se ve una mierda voy a intentar voy a acabar con esta horda primero que luego se me van a acabar echando encima joder no he conseguido hacerlo con sigilo a ver dejad a Gracie en paz a la mierda ahora sí venga vamos para dentro es que va a ser dentro de esa habitación tío que no soy un carajo seguro seguro que es en esa habitación tiene toda la pinta esto va a estar plagadísimo de zombies tío encima tengo que hacer ruido tío a ver ahí está el núcleo vamos a despejar primero la zona a ver si consigo despejar la zona venga voy a destruir el núcleo y ya está vamos a hacerlo rápido y listo entonces la técnica es a ver si me sale bien no las tengo yo todas conmigo la cosa es tiro una bengala me cargo los zombies que vienen antes de que me la dieran vale ahora a la cabeza hay más zombies vale tiro una bengala y ahora tiro esto uno con una granada ya ha sido destruido tío pensé que hacía falta tres fijaros lo potente que es una granada de esas entonces lo que hemos hecho es lo que hemos hecho es con una bengala hemos creado fuego y al tirar un gas ese gas se ha prendido fuego con el fuego de la bengala y se ha quemado todo y ha hecho muchísimo ha explotado básicamente el gas hinchado se ha explotado gracias al fuego de la bengala entonces se hace muchísimo daño y el núcleo queda inmediatamente destruido y tenemos todavía dos bengalas más y dos granadas más podemos destruir dos núcleos de la plaga así o sea simplemente llegas tiras una granada tiras una bomba de estas de gas y pum adiós núcleo de la plaga rapidísimo tío brutal claro esto hacían falta tres si jugáis en dificultad más alta dificultad terror que estoy yo pues es con una vale o sea es una barbaridad esta combinación es una locura bueno pues ya sabemos cómo destruir núcleo de la plaga de manera hiper rápida básicamente nada no te has paso vamos a lutear todo esto comida vaya basura que me das bomba de combustible ojo bomba de combustible es súper útil para destruir infestaciones así que que me regalen una me viene súper bien de todas formas también las puedo fabricarte garrote de la policía vale a ver Graciel toma coge cosas que aquí hay mucho que lutear toma la pistola la bomba los cócteles molotov mezclador demostrador requiere energía instale esta modificación en la cocina para acelerar sus acciones no me interesa para nada lo venderé aseguro el puesto abandonado antes de que lo hagan los desconocidos what espérate que es una misión que tenemos prisa hostia pues vamos a darnos prisa ya vendré aquí a lutear otro día estaba mirando ahora la misión de jefe militar y hay que darse prisa a ver voy a guardar aquí lo que más pese que creo que es lo que tiene lo que tiene Graciel pero bueno voy a guardar aquí cosas a ver puedo coger alguna cosilla más pero hay que darse prisa que no quiero entretenerme aquí demasiado a ver si encuentro al menos una cajita de materiales que aquí tiene que haber una bolsita de materiales y si encuentro dos ya es la hostia una vale si encuentro dos me llevo las dos que es esto tío bueno equipo de herramientas me mola generador de pedales ah esto es para generar electricidad en un sitio dando pedales tío esto es una mierda ya vendré otro día por ello vale entonces vamos a hacer la misión esta tengo que asegurar el puesto avanzado antes de que lo hagan los desconocidos asegurar no es reclamar vale es simplemente despejar básicamente vamos para allá hostias un puto llubernao joder vamos a esquivarle que no me apetece enfrentarme a ellos hostias ¿dónde es? coño a ver me he perdido un poco ¿dónde estoy? ah vale más atrás espera más atrás eso es más atrás y aquí a la izquierda simplemente pues voy a meterme un poco para adentro es que no hay mucho si me voy a meter con el coche por aquí un poco estar más cerca tienes tu vida ahora lárgate hablar con Kathy aquí va a haber que pegase de tiro eso me parece a mí voy a hablar con Kathy los Bunsenburners hostias este grupo funciona chungo mira ya conseguí los explosivos que buscaba es hora de marcharme tienes buenos movimientos ¿por qué no te quedas a ofrecer reclutar? a ver sabe de munición espérate se están peleando sabe de munición no te largues tío no te largues ¿me estás siguiendo o qué? a ver imbécil es que el caso es que no necesito un especialista en munición porque precisamente Dom ya le he especializado yo en munición entonces realmente no me interesa otra que tenga la misma especialidad que yo así que no no le voy a ofrecer reclutarla eso es un plan que podríamos olvidar mira ya ha conseguido los explosivos y ahora se o sea ha cogido unos explosivos de aquí y ahora se quiere largar y ahora o le puedo ofrecer que se venga con nosotros le puedo decir que no que me quedo yo con los explosivos o sea supongo que habrá que matarla estamos preparados para luchar contra ella voy a tomar antes unas medicinas venga yo creo que va a haber que matarla es que no quiero quedarme con ella y no le puedo decir que se largue voy a coger la escopeta no mejor la pistola vale le digo que no que esas explosivos son para mi entonces hay que luchar o que ah no se largue y ya está la dejamos que se largue establece un puesto avanzado en el puesto abandonado adiosito opcional habla con Grace para saber que piensa sobre Katie vale hablaré con Grace oye y Grace si se ha largado no está aquí a ver vamos a matar primero a los zombies estos pesados a la mierda a ver espérate que viene otro vale vamos a hablar con Grace quien quiera que fuese no me agradaba no se puede confiar en gente como esa vale no le ha gustado la chica esa bueno a mi no es que me haya caído mal pero no la necesito está bien pero sería bueno tenerla de nuestro lado en una pelea vale le diré esto quiero creerte pero no sé qué pensar bueno da igual lo que pensemos si se ha largado o sea que ya da igual no importa no sé no tiene mucho sentido algunas conversaciones a veces y ahora quiere establecer un puesto abandonado o sea para es que no quiero establecer un puesto avanzado aquí tendría que quitarme un puesto joder tío es que esto es una mierda bueno venga voy a quitar este de materiales de nivel 3 porque es probable que quiera acabar cogiendo este de aquí vale así que este de aquí de puesto avanzado de nivel 2 me lo quedo o sea este voy a perder materiales durante un tiempo pero venga me quito eso simplemente para cumplir la puñetera misión esta y ahora que donde donde se coge el puesto hostias joder pensé que me mataba vale como se coge el puesto este ahora que entrar no aquí vale reclamar esto que me da ataques de artillería bueno puede estar bien pero no prefiero materiales vale reclamo me tengo que gastar 500 puntos confirmo ok misión completada y esto me permite ataques de artillería bueno a ver es interesante pero me da que no tío pues miradme un ataque de artillería aquí el juggernaut este había un juggernaut por aquí aparte de este creo es que no me lo puedo quitar todavía porque igual hay una misión posterior que dice usa tu ataque de artillería para hacer no sé qué sabes entonces claro si me la he quitado no podría hacerlo entonces no me lo puedo insta quitar y cogerme esto oye ¿queréis si se ha alargado o qué ha pasado tío? como hemos cumplido su misión se ha alargado si se ha alargado tío está aquí se va a morir porque hay una horda por ahí ahí está tío es que la van a matar tío es que hay una horda ahí delante joder voy a acompañarla porque la imbécil de ella va a morir es que encima mata a cada puñetero zombie que se cruza adiós a un puestoso joder joder es que no se han de venir zombies recargando bueno a ver si ya me has obligado a gastar un montonazo de balas a lo tonto a la otro muerto es que siguen viniendo pues nada adiós Gracie me deja solo he tenido que gastar un montón de balas una cagada tío y todavía me la matarán ¿sabes? bueno pues yo paso de seguirla ya confiemos en que llegue sana y salva voy a por el coche que encima me lo he dejado ahí atrás se acabó lo del agua vamos a volverlo a reactivar bueno de momento me voy a quedar con este puesto es que quiero materiales tío es que estamos fatal de materiales voy a cogerme este puesto y lo voy a subir a nivel 3 sí es que me hace mucha falta y si luego me piden una misión de usar la artillería para destruir alguna mierda pues mira yo que sé lo volveré a coger o ya veremos lo que hacemos pero yo necesito como sea tener más materiales paso de esta horda a ver vamos aquí vamos a coger el silo este de hormigón a ver donde se coge no sé por dónde se coge por aquí aquí hay un aviador mira me lo voy a cargar vale aquí hay una puñetera horda tío joder adiós a la horda voy a recargar gasolina ah que no puedo genial bueno como voy a coger el puesto avanzado aquí ahora voy a poder guardar todo vale o sea que voy a tener espacio para guardar lo que sea reclamarlo a ver vamos a quitarnos el puesto avanzado este de artillería cancel y ahora cogemos este puesto y este sí que lo voy a subir a nivel 3 seguro esto lo quiero a tope este puesto lo quiero a tope y ya vamos a dejar aquí toda esta mierda que tengo por aquí vale ya tenemos el puesto a nivel 2 y ahora lo subimos directamente a nivel 3 me cuesta 5 lo hago tío da igual necesito muchos materiales recargamos de gasolina esto y a ver pues ya tenemos un sitio de materiales aquí que me va a venir súper bien un puesto avanzado por esta zona porque por aquí paso mucho y poder dejar cosas tío está súper bien y me gustaría otro por esta zona de aquí que igual aquí como lo que hay es mucho de medicina o igual este puesto de gasolina la gasolinera pronto gas por ejemplo podría estar muy bien sí probablemente no sé pero quiero un puesto avanzado por ahí abajo más materiales perfecto vale voy a lootear todo este puesto que hay aquí más materiales todavía brutal vale pues vamos a tener ahora muchísimos materiales eso me viene muy muy bien fijaos lo que traigo aquí tres paquetes de materiales y uno de comida que me da igual pero bueno eso está súper bien voy a cargarme este zombie salvaje está justo aquí viene aquí viene el zombie salvaje a la mierda de un tío joder y aquí se ha juntado una horda de zombies tío mira pasa aunque se me rompa un poquito el coche pero los voy a matar con el coche que paso de matarlos todos a hostias son muchos ya y pasa tío esperemos que no salga ardiendo el coche que tengo mucho regalito aquí y no quiero que se me rompa el coche joder otra horda tío se me va a acabar rompiendo el coche vale voy a repararlo es que está ya echando chispas estamos muy cerca estamos muy cerca de que de que de que se ponga a echar fuego hostias se me está complicando esta mierda tío joder es que esta zona está muy plagada cojones a ver joder tío es que no se acaban me quedé sin balas ya hay que recargar tío me cago en venga despejado joder que no me dejan recargar es que joder de puta dejadme en paz un momento vale escopeta recargada ahora la pistola ok a la mierda a por otro venga puto es pesados tío reparar ya rápido es que me paro un momento tío y se me han echado encima como dos hordas tío a la mierda y sigue echando humo a pesar de que lo he reparado está muy mal esto aquí hay dos pestosos bueno voy a despejar un poquito esto porque es que está fatal mira un pestoso ahí hay otro pestoso por aquí y dos aulladores ¿sabes? y seguramente haya otra puñetera ahora de aquí un aullador menos joder joder otra horda que se me echa encima tío es que es flipante a ver pesados de los cojones sois muy pesaditos pues igual me he cargado 40 zombies así en un puñetero momento ¿sabes? es que así un poquito a lo loco y ahí otro pestoso voy a tener que disparar otra vez para abrir más zombies y otro aullador menos tío vale ya está esto un poquito más despejado a la mierda ya puñeteros pesados vale creo que ya me puedo ir creo eh solo creo mira que este tío combate que te cagas que basta con ir a por un zombie y ya le puede matar prácticamente pero aún así me han metido en problemas es que esta zona estaba fatal pero bueno y sigue habiendo una horda aquí sigue estando mal a pesar de que me he cargado igual 30 zombies tranquilamente así en un momento sigue bastante plagado y sigo echando humo a ver si llego vivo a casa tío sal 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 he pisado un pestoso tío he pisado un pestoso ya lo que me faltaba para acabar el día ahora tengo que esperar a que el coche se le vaya el humo no lo puedo usar me está costando llegar a casa eh joder que puñeter infierno venga ahora si no pero es pesado pero es pesado tío vale misión misión de jefe militar hablar con Kathy para enterarte de por qué sigue en tu territorio vale que tenemos que hablar con Kathy ok no por aquí no quería ir yo me cago en que encima me equivoco camino era en la siguiente carretera aquí venga que ya llegamos a casa tío que infierno por fin por fin llego a casa hay una horda ahí mira yo ya paso que está el coche ya un poquito tocado mira yo ya mira en cuanto deje esto si querés hablamos ahora vamos para adentro que me ayuden un poquito mis compañeros que es que encima casi estoy sin balas ya acabad con ellos que yo ya estoy cansado hay un juguernad aquí mira vamos a hacer voy a hacer que venga el juguernad para despejar un poquito la zona me van a atacar en un minuto además vale guay voy a disparar al aire para que venga el juguernad y así ya tenemos un ataque serio de verdad va a venir un ataque y además un juguernad adicional voy a ir a por balas estoy en la mierda más absoluta el juguernad está fatal coño pero que están entrando muchos zombies aquí hay zombies por aquí por aquí veo un zombie el juguernad al final no ha venido pienso que disparé al aire pero nada el juguernad no ha venido pues quiero que venga tío ya para acabar con él voy a salir a por él aunque estoy súper mega cansado pero bueno que se lo carguen mis compañeros yo creo que ya se ha enterado es que no viene tío ahora yo creo que sí no, tampoco estoy venga a pegar tiros y no viene el juguernad ahí viene ahí viene el juguernad me ha costado hacerle venir este está cansadísimo tío como estamos de heridos los demás estamos más o menos bien vamos a meter en la enfermería a Greasy que viene el juguernad o que a ver está aquí al lado tío debería de venir ya es que no viene el puñetero cabrón pero que tengo que hacer para que vengas toma capullo por fin no, no, no entra ahora sí está entrando por fin ahora venga matadle vosotros que yo estoy mega cansado a ver entre 6 supongo que puedan matarle pronto oye déjame en paz ¿ha cogido a alguien? a Greasy la está destrozando vamos, vamos, vamos vale, muerto seguimos todos vivos o no vale Greasy está bastante mal voy a cambiar ya de personaje voy a coger a Ian que está bien ah, perdemos la misión esta puede ser militar plazo de explosivos sí, paso ya la haremos tío tiene que descansar ya don que está en la más absoluta miseria don a la enfermería a ver vamos a ver si puedo coger algunas balas entonces a ver misiones tenemos un comerciante por ahí que me da bastante igual comerciante en el barrio de la alborea vale, ok mecánicos reclamando el taller vale estos son unos que quieren que les ayude a conseguir un taller al igual que los del primer grupo de mecánicos que nos encontramos en la partida esta al principio vale asegurar este territorio esto es un infierno aquí dos sordas un pestoso es que siempre tengo los alrededores de la casa hechos una mierda a ver la base que tal va la base va bien tenemos positivo de comida más cero de medicinas más dos de munición más uno de materiales me gustaría tener un puesto avanzado de de gasolina porque para construir un montón de bombas que hay que construir hace falta la gasolina vale pero claro el problema son los materiales que es que si me quito por ejemplo este que me da más dos de materiales me pongo en menos uno ¿sabes? eso es un problema pero no sé va a haber que cogerlo es que necesito gasolina necesito ganar gasolina cada día seguro además puedo producir algo de gasolina gastando comida eso si puedo hacerlo ah pues igual hago eso me pongo a usar esta habilidad todo el rato para producir más comida todavía en las dos hidroponías y con toda esa comida a ver si puedo fabricar gasolina sí convertir comida en combustible vale y utilizo esto sí convertir comida en combustible y convertir comida en combustible entonces no tengo un puesto avanzado de gasolina pero la puedo crear yo aquí puedo producir dos de gasolina cada día eso está bastante bien vale pues vamos a intentar mantenernos así produciendo suficiente comida suficientes materiales voy a mejorar ya esto no voy a poder hacerlo porque me faltan dos trabajadores pero quiero mejorar ya el puesto de municiones y el puesto de medicinas a nivel 3 para tener un más 1 más de medicina que ahora estoy en más 0 y para tener un más 3 de municiones en lugar de más 2 primero creo que prefiero las municiones vale entonces va bien la base tenemos un poquito de todo tenemos medicina bueno medicina estoy en más 0 así lo mejoro pero lo puedo mejorar municiones tenemos materiales tenemos comida tenemos puedo gastar comida en fabricar combustible así que tenemos un poquito de todo está bastante bien y nada más pues vamos oye hemos matado el juguernal justo en el huerto tío esperemos que no se me infecte la comida pues nada gente lo dejamos aquí darle un like si os ha gustado suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chao chau 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 Gracias por ver el video.